Música Hay camino más alegre que camino a las bodegas Donde se vive el buen vino y el alma de amor se llena Y el alma de amor se llena, y el alma de amor se llena Hay camino más alegre que camino a las bodegas Música Yo tenía un amigo que se llamaba Gabino Cada vez que le llamaba Ven Gabino, ven Gabino Ven Gabino, ven Gabino Ven Gabino por un claro de agua con una borrilla El jarro que vaya y tenga, la burra que esté quietita La burra que esté quietita, la burra que esté quietita Venga vino con un jarro y agua con una borrilla La burra que esté quietita, la burra que esté quietita Con el picotín, con el picotín, con el picotairo Un cajón de aquí, un cajón de allá se llena el canasto Con el picotín, con el picotín, con el picotairo Un cajón de aquí, un cajón de allá se llena el canasto ¡Vamos, que sí! 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 cuál es tuvo cometido en este grupo bueno digamos que junto noelia como somos las que sabemos música pues igual aportamos un poco la opinión de aquí esta voz aquí está no la que más oye voz es el chelo es la de la bandurria que oye voces y entonces la decimos bien no pero sí bueno somos las que igual aportamos un poco pues esto no o aquí es afina a alguien o poco la técnica oye me ha dejado eso de que yo tal cual lo dice hoy de una voz he oído una voz a preguntar a ella dónde está a ver chelo que aquí estamos bueno esto no es cosa de nuestro programa porque no es un programa de para psicología ni nada pero como que ellos voces y que de dices esto quedaría bien aquí venga vamos a vamos a probar a ver eso sin más una vocecilla que te dice esto queda bien esto queda bien mientras estáis tocando cuando estás en casa durmiendo bueno eso no se lo cuento eso no se lo cuento lo que yo oigo en casa no se lo cuento yo solo lo pido en el grupo o sea que igual oyes tanto que tienes que aventar las voces sí 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 bueno yo yo lo digo en el grupo cuando digo esto quedaría bien aquí donde donde lo he sacado o eso no no se lo cuento vale entonces ella dice esto queda bien aquí y paula que dice pues lo toca y le decimos pues sí sí la voz esa que has escuchado o no está mal y se lo sacamos adelante todavía tienes estudios musicales sí sí yo también tengo grado medio y grado me quedé en el superior no le terminé porque me vine a vivir a burgos y lo dejé ahí bueno dejaste pero aquí esta gente ganó sí sí bueno tampoco mando tanto oye tú qué haces aquí no tocas el caliente no yo aquí canto todavía no me han convencido para que le toque pues es lo que le falta no sí 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 si queremos contactar con este grupo lo podemos hacer a través de redes sociales por ejemplo sí por la página de facebook normalmente es la que más activa tenemos y si no por twitter instagram también pero bueno la más activa la primera que tuvimos fue la de facebook aventar aventar música tradicional música tradicional y hay información y eso pues ya sabéis muy interesante lo de este grupo esa manera que tienen tan peculiar de trabajar pero da buenos resultados oye vamos a ver cómo evolucionan cómo crece y volveremos a estar con ellos seguro y se lo dice a mi abuela y se lo dice a mi abuela y se lo dice a mi abuela que estaba comiendo sopas aire morena y me soltó la cazuela y me soltó la cazuela aire morena y se lo dice a mi abuela con la luna madre con la luna iré con el sol no puedo que me quemaré que me quemaré que me quemaré que me quemaré con la luna madre con la luna iré y no nos han conocido esta noche hemos rotado aire morena y no nos han conocido a la mañana irán a la mañana irán aire morena los forasteros han sido los forasteros han sido aire morena y no nos han conocido que la he empedrado yo esta calle está empedrada aire morena que la he empedrado yo con quien con la mula de mi suegra aire morena que el carro de mi señor que el carro de mi señor aire morena que la he empedrado yo con la luna madre con la luna iré con el sol no puedo que me quemaré que me quemaré que me quemaré con la luna madre con la luna iré siempre me quemaré alegrada por la sanitation yo paso puente aire morena siempre te encuentro lavando la hermosura de tu cara aire morena el agua la voy llevando el agua la voy llevando aire morena siempre me quemaré lavando Con la luna madre, con la luna iré, con el sol no puedo que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré, con la luna madre, con la luna iré. Con la luna madre, con la luna iré, con la luna iré, con la luna iré. Con la luna iré, con la luna iré. Con la luna iré. Con la luna iré, con la luna iré. muy curiosa maría tú tienes estudios superiores de violín si yo sí se acaba el superior en julio por fin y bueno yo sí que voy a decirlo ya abiertamente siempre quise dedicarme a la música yo comencé o sea decidí hacer los estudios superiores porque bueno había acabado el conservatorio el grado medio vi que era lo que me gustaba y bueno yo creo que yo creo que la técnica al final es la técnica no luego llevarlo a un estilo u otro pues esa cosa del músico nos interesa de formarse bien técnicamente es no tener ningún problema ninguna eso es dificultad por ejemplo en el conservatorio no te han enseñado a acompañar con el violín es un instrumento melódico y no si principalmente de mucho del repertorio clásico o incluso barroco es mucho de sobre todo melodía por el papel y la tesitura que tiene el violín sí que es verdad que sí que el hecho de tocar mucho en música de cámara porque a mí siempre me ha gustado mucho las agrupaciones de cámara pues sí que me ayuda me ha ayudado a ver cómo funcionan mucho las líneas melódicas y coger ideas no de de como los compositores anteriormente porque al final toda la música clásica que te que tocamos o gran parte clásica como tal no estoy hablando de la contemporánea ni nada pero la clásica viene mucho de la tradición alemana de las canciones tradicionales dos violines también porque es algo de percusión pandereta de cucharas cantáis también este instrumento que tienes aquí me llama mucho la atención cuéntanos blanca qué instrumento es pues este es un conocido en luthier en barcelona que se llama ramón elías y bueno pues a él le gusta mucho experimentar le gusta mucho hacer cosas raras igual que nosotras almas parecidas no y construyó hace unos violines con cuerdas simpáticas vamos a explicar un momento lo que es una cuerda simpática tenemos estas cuerdas que no se tocan y baja es muy baja los acuerdos que se acuerdan maja sino que así dices que más suena pero después lo que hace una cuerda simpática es que vibra por simpatía entonces bueno estando la misma nota una proporcional vibra sola es que la toque pues muy es muy interesante lo que lo que hacéis y lo que nos contáis oye seguid que lleváis un año pero vamos tenéis que cumplir hay que seguir y a ver si siguen haciendo cosas y nosotros seguimos retransmitiéndolas porque nosotros donde vamos con la música a todas partes no 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 Amén. 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 Julio, preséntanos a tu retoño, me refiero al instrumento. Bueno, pues el instrumento este es un rabel de tres cuerdas, los hay de dos, los hay de una, este les hay de tapa de madera, la tapa armónica, de tapa de piel o de incluso de chapa de bote, lata, lata, chapa de bote. Este está construido, que lo he hecho yo mismo, con mis manos, en madera de olmo. Está hecho de una sola pieza mediante un vaciado. La madera de olmo es muy correosa, cuesta mucho fabricarlo. Primero se hizo una plantilla y se cortó la silueta y después se sacó el interior. La tapa armónica, que es lo más importante de un rabel, como de cualquier instrumento de cuerda, pues es de ciprés. Estuvo secando lo menos cuatro años hasta que pude laminarlo. ¿Conociste al ciprés? Sí, sí. Es el ciprés de un colegio donde iba mi hijo, que me lo regaló la monjita que ya falleció desgraciadamente, me regaló un fragmento del ciprés y ahí lo tuve secando tiempo y tiempo hasta que se pudo hacer. Julio, tú no eres constructor profesional de instrumentos, ¿verdad? Me dedico a mi profesión. Yo soy el enfermero de Becerril de Campos, un pueblo aquí cercano a la capital, a Palencia. Y bueno, ahí tenemos 900 personas a nuestro cargo. Y entre inyección e inyección... Bueno, pues de vez en cuando se hace algo. Y nada, tenemos ahí también un par de instrumentos sudamericanos, un charango ahí y un 4 venezolano este, ¿verdad? Sí. 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 Que son instrumentos rasgueados. A ver, ¿tucas un poco este? Bueno, con esta música nos vamos despidiendo, aquí tenéis a Amalgama, un grupo muy interesante, con un montón de instrumentos. Bueno, realmente yo creo que cada vez que dan un concierto parece que hacen una mudanza. Sí. Nosotros vendremos a verlos y seguimos con la música a todas partes. La tarántula, un bello humano, no se mata con pierna de palo. Música Venga una guitarra bailando, seguro que cuando no lo amo, ¡ay! Mala ya la araña, te vi mi picor. No le entiendo a los rayos ni el bala, ni le entiendo a otra cosa más mala. Eso mi pare, mambo, que el gallo, pero a este bichito lo parto muy fuerte. ¡Ay, mare, ya estoy maleta, me está entrando un auzor! Y mi oreja y el seco, y comió de mi cor. Será que a mí me ha picado, la trándula doñina, y por eso me quedo más cercao que una sardina. Tengo un malomén de malquita laraña, que tiene la barriga, me da una guitarra, me da un securo, a tomar la bala, ¡ay! Mala ya la araña, te vi mi picor. ¡Ay, mare, ya estoy maleta, me está entrando! Ya conocemos a Nati, Natividad Barrio Vega, porque estuvimos otra vez con ella, en una ocasión que sacamos a los niños de las aulas corales municipales de León, y hoy se ha puesto así tan elegante porque veníamos nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, no es realmente así, es por un concierto que... Para una ocasión muy especial, y además he de decir que llevo un diseño de una diseñadora leonesa, de Susana Escribano, que hay que apoyar también a la gente de la tierra. Esta televisión siempre lo hace, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. Estamos con la Escuela Cantorum Reino de León, que es la primera vez que actúa en este auditorio, ¿verdad? Sí, sí, cierto, es la primera vez que... Y que es un coro de reciente creación, podemos decir. Sí, la verdad es que llevamos un par de años trabajando, y este proyecto, que es nuestra presentación en el Auditorio Ciudad de León, pues estamos muy ilusionados y con muchas ganas de llevarlo adelante. Tú, Nati, en este concierto vas a ser la solista, pero además eres codirectora del coro. Sí, junto a mi compañero Juan Carlos Oliveros, pues hemos fundado este coro, es Colacantorum Reino de León, y los dos llevamos mano a mano los ensayos, y los dos dirigimos en los conciertos, y bueno, formamos un buen tándem. ¿Cuál es la iniciativa que os empuja a formar este coro? Pues a ver, en León sí que existe un poco un vacío entre los coros después del Instituto Juveniles y los coros que son ya de gente muy mayor, pero entonces, bueno, pues fue un poco esa premisa, gente más de una edad que ya termina la universidad, un poco esa franja de edad y intentar hacer un buen coro en León. Tú te dedicas además a la técnica vocal aquí, dentro del coro. Sí, sí, intento también dar clases siempre que puedo, individuales o en pequeños grupos de técnica vocal, pues me parece algo fundamental para que el coro también mejore, y pues los ratos que se puede, pues intentamos Juan Carlos encargarse del repertorio y yo de dar clases de técnica vocal al coro. Y ahora mismo, a día de hoy, aparte de esto, ¿en qué más estás? Pues me dedico a la docencia, ya sabes que el mundo artístico hay que compaginarlo, es difícil, hay que compaginarlo con la docencia, y bueno, soy profesora en la Escuela Municipal de Música de León, dirijo aulas coreales municipales, un coro de música tradicional, ya que tú vienes con este programa... Que habrá que sacarle el programa. Sí, 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 habrá que hacerlo. Y también, pues bueno, de lenguaje musical y un poquito de todo. Búscanos en la vidilla, como hacemos todos, ¿verdad? Sí, y de vez en cuando, pues hago un concierto de estos, que te motivan un poquito. Este concierto es una maravilla, ¿eh? La banda de grandes músicos, el coro que empieza a sonar muy bien con el poco tiempo que lleva, y una solista fantástica, y así de elegante, con un vestido de alguien de la tienda. De Susana Escribano. Pues vamos a disfrutar del concierto, y nada, que te siga yendo bien, y ya nos veremos más veces por aquí. Nos veremos seguramente, Rodrigo, un placer como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!